Espera, Joach, ¿a dónde vas? Aquí. Pero, a ver. La gracia es, si van pesados, les apoyamos. Pero no ir solos. Es que soy un pesado. Sí, sí, sí. Eres muy cansino. Anda, vuelve. Que te va a llegar el E1, el IS3, el IS3A y el KV4 y te van a hacer un bukaque. Sí. Mejor pensado, sí. Me voy. No puedo con todos. Qué cosas más bonitas me dice Arcángel. Anda, vuelve. Bueno, Strong campaign, no hay artis. Buenas, bienvenido. El chat Arca, a ver. Arca, ¿quién es 8-8 con el 8-8 o con el cañón, con el 41-N? El 41-N, que no me acuerdo ahora cuál es, si es el 8-8. Vale, por moverme. Toma, a la pan. ¿Ves? Estoy ayudando a la gente. Les digo, vamos amigos, pushead y me hacen caso. ¿Ves? Ahora que te han visto animado y que el bot, pues el programa ha empezado a funcionar, pues sí. El T-34 ha dicho, este sabe de lo que habla. Este sabe. Si le sigo, ganamos seguro la partida. Pero si ese era el bot. Si ese era el que estaba inactivo. El T-34 está diciendo, si le sigo, ganamos. Seguro que es posible. Tiene la clave de la victoria. Hombre, vamos, ya ves. El T-34 está diciendo, no sé cómo lo hace, pero es capaz de pasar por el medio sin que le pinten los ligeros. Toma, coleja. El E-1 esta posición es buenísima, porque lo pose en IPA. Mira, 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 mira. Bonus de Tiger. Bonus de Tiger. Espera, que quiero quitar el Bulldog antes. Ahí está. Por supuesto, me traquea, me hace daño. Bueno, pues al final no era tan bueno. Ten cuidado, no te tires, no te tires, que todavía está sin pintar la derecha. Mira, 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 todo lo que hay. Me traquea otra vez y me hace daño. Espera, voy. No, no, tranquilo, tranquilo, si me tengo tiro ahí ahora. Vale, fuera. Vale, ahora por aquí. Ueh, pa' abajo. Ahora tenemos que dominar esto como... El ajedrez. ¿El 7-1 en serio se pensaba que no le iba a pintar? ¿Qué ves, eh? Combo, combo, wumbo. El T-34 es un juego, chico, panza. Buena. Mira que son buenos estos dos carros, eh. Mira que son buenos, tío. Vamos a ver. El Centro hay que asomarse y quitarlo también. Que es un cañón menos. Hola. ¡Ey! ¡No! ¡Fuck! Le rebota. ¡Y el mío! Tienes tu mar de pene. Vale. A ver, el E-1 que está bastante pulvida. Aquí había otro. El Tiger. Me tira por él. ¡Tus lives, motherfuckers! No digas palabrotas. Eh, no es palabrotas. Si no sabes inglés, lleva el cañón de... ¿El corto? El... Sí. Pobrecillo. Qué lástima, tío. Me da lástima. Ya, ya, ya. Te da lástima, sí, tío. Es un bonus. Y encima me... Pobrecillo. A ver si te haces otro más y conseguimos un hermano de armas. Sí, dale uno, eh. Cuatro segundos. ¿Tienes tiro? Dale uno. No. Trackeado. ¡Buenísima! ¡GG! Seguimos nerfeando. ¡Uy! Bueno, al suelo. No me puedo entrar ese, que me matan. Y perdemos al hermano de arma. Amiguito, que no nos pueden matar. Ya está tirando hit. Ya está tirando hit el nene. Pero normal. En parte normal. No, tú, digo. ¡No! ¿Yo no? Ah, es que solo me queda hit. Pues sí, claro. Voy, 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 voy. Es que solo me queda hit, tú. Claro, ¿y qué le hago? No disparar, claramente. Pues no disparo. Espera, 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 espera. Espera, que estoy viendo... Ah, no, vale, vale. Está muy tocado, iba a decir. Espérate, que me estoy viendo, que me voy de frente contra el KV-4. ¡Oh, no! Un IS-3A. Vamos a ver. Un Oni, el IS-3A. Hola, genticia. ¿Por qué no jugáis el T-54 y los tier 9? Porque pasan estas cosas. Que le rebota, por ejemplo, un Oni de lateral. Yo no lo juego. El T-54 dejé de jugarlo porque estaba muy roto. En serio, ¿eh? Te lo juro. Era como un ishi mode. Era como... Joder, macho. ¿Otra vez? No, no. Pues es que, aunque te pide Tier 10, si realmente quieres estafadear con él, se puede hacer perfectamente. Vas full oro y danzando. ¡Oh, la sexta! Bueno, por 5 y 5, por lo menos. ¡No, otra vez, rebote! Podría haber sido... ¡Ah! Podría haber sido entre 700 y 1000 más de daño fácil, tío. Yo conseguí un bonito muraje, ¿no? ¿No? ¡Ah! 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 ¡Ah!